Amigas y amigos de toda Venezuela, quiero hacer a título personal estas reflexiones. Se ha anunciado un nuevo diálogo o negociación en México. Yo le pido a los directivos de estos partidos políticos que le hablen claro a Venezuela, que no jueguen con la buena fe de los venezolanos ni engañen a la gente que sigue luchando con esperanza por salir de la tiranía. Están hablando de una negociación y yo pregunto, ¿qué van a negociar? Si ya negociaron las elecciones regionales, de eso van a hablar. Si ya tienen acordado, digan la verdad, van a meterse en las elecciones regionales el próximo 21 de noviembre. Y al mismo tiempo dicen que hay que organizarse para defender el voto. Y van a defender el voto igual como lo defendieron, por ejemplo, en el 2013, cuando ganamos la presidencia de la República y no se defendió esa presidencia en la calle porque se suspendió la marcha. ¿Van a defender el derecho de los ciudadanos así como lo defendieron en el 2016? Que después es que la gente desde mayo de ese año recogió millones de firmas, Maduro le dio la gana de darle una patada a la mesa y suspendió el revocatorio y nadie. Y le dijo, pío, por lo menos nosotros protestamos estando car preso y por eso nos llevaron otra vez para removerle. ¿Van a defender los votos aquí como defendieron los votos de Andrés Velázquez, al que le robaron descaradamente la gobernación y después lo dejaron solo? Por favor, ¿cuál va a ser el acuerdo? Que Maduro permita que ingresen las vacunas y que ingresen la comida. Ese es un derecho humano. Ese es un derecho humano. Pero si aquí no se resuelve la verdadera crisis, que es la política, que es la piedra de tranca, que no permite resolver esta tragedia o catástrofe humanitaria, nos vamos a pasar toda la vida suplicando por comida, por vacunas, por medicinas, por agua, por gas y por electricidad. La solución es la crisis política y por eso Venezuela necesita una nueva conducción política con dirigentes que estén comprometidos moral y éticamente y que tengan como prioridad y como urgencia salir primero de la piranía y después todo lo demás. Que Dios perdone, porque no sé si el pueblo lo hará a quienes están jugando con la buena fe de los venezolanos, pero Venezuela no se va a hacer rendir, Venezuela va a tener salida. Dios mediante, la misma gente va a proveerse una nueva dirección política que la conduzca por el horizonte de la libertad. Arriba, corazones.